En 2012, el grupo de la segunda generación tuvo su propia película en el canal de televisión estadounidense Tim Nick. En la película, el grupo se prepara para su gira por América del Norte. Cuando llegan a Nueva York, participan en la legendaria competencia de talentos, Amateur Night Auditions en el Apolo. La película fue producida por JYP Entertainment y el actor, comediante, rapero y presentador de televisión estadounidense Nick Cannon en Incredible Entertainment. El resultado fue una buena película que les dio a los fans la divertida canción, de DJ, Is Mine. En 2004, 10 años después de lanzar su álbum debut, el artista estadounidense Usher actuó para sus fans coreanos por primera vez en el programa. Usher interpretó su exitosa canción Yeah. Antes de su actuación, incluso preparó un saludo en coreano para sus fans. En 2013, Chris Brown invitó a la subunidad Tiara en Ford, de Tiara a abrir su concierto en Las Vegas. Mientras las chicas estaban en Las Vegas, actuaron en una fiesta en la piscina organizada por el artista. Mientras cantaban, fueron interrumpidas por Chris Brown a mitad de la presentación mientras promocionaba su última canción. Cuando se dio cuenta de que las interrumpió, aclaró que su nueva música se reproduciría después de que las chicas terminaran de actuar, y se vieron obligadas a reiniciar de manera incómoda. Después de que comenzaran de nuevo, el DJ reprodujo una versión remezclada de su canción, de la que el grupo no sabía al parecer, ya que momentáneamente parecieron confundidas e intentaron cubrir la coreografía desincronizada. ¡Gracias! ¡Gracias! En 2018, el grupo fue seleccionado para actuar en Corea del Norte en un esfuerzo por continuar la buena voluntad entre las naciones establecida durante los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. En ese momento, Joy no pudo unirse al grupo debido a conflictos de horarios con la filmación de su drama, The Great Seducer. El grupo interpretó su alegre canción de verano Red Flower y su popular canción Bad Boy. Si bien a menudo vemos a idols de K-pop que hacen versiones de bailes o canciones de otros, no vemos parodias con frecuencia. En 2009, Zulon y Yo Kwon, de 2AM, se unieron a Tech Young, Bullion y Chansun de 2PM para una parodia de la exitosa canción de Brown Eyed Girls, Abracadabra. La parodia tuvo lugar para el programa de variedades de 2PM, Wild Bunny, que mostraba al grupo haciendo 10 desafíos que normalmente no harían. Se convirtió en una misión del programa, tenían que grabar su propio video musical por completo y lo publicarían en YouTube. La misión solo sería un éxito si conseguía 100.000 visitas en un mes, y obtuvo alrededor de 700.000. Al miembro de 2AM, Yo Kwon se le ocurrió la idea no solo rehacer Abracadabra, sino también de reescribir la letra. Cambiaron el nombre a Dirty Eyed Girls y procedieron. Brown Eyed Girls aparentemente dio su sello de aprobación cuando se unieron a los integrantes de 2AM y 2PM al final del divertido video musical. Después del lanzamiento del documental This Is It del artista estadounidense Michael Jackson, Juno de Don Van Zinkie, actuó en un concierto tributo en 2010 con la banda del documental. Su compañero de grupo, Changmin, fue en forma de apoyo y un periódico japonés informó falsamente que estaba en una cita con una mujer misteriosa. La mujer misteriosa no era otra que Mino de Chayni, quien lucía cabello largo en ese momento. Es difícil imaginar que un grupo de chicos y un grupo de chicas puedan hacer una colaboración apasionante como esta. En 2010, los integrantes de 2PM y Gyrus Generation lanzaron una canción promocional para el parque acuático coreano Caribbean Bay. En el video musical promocional, Chan Soon, Tae Kyung y Nick Yoon de 2PM, junto con Seo Hyun, Yuna y Yuri, de Gyrus Generation, entrenan para convertirse en salvavidas en el parque. Mientras entrenan, los integrantes de los dos grupos desarrollan sentimientos el uno por el otro, lo que se desarrolla a lo largo del video. El dúo de comediano luego Jelvis interpretó su parte de la película, canción viral, The Fox, What Does The Fox Say?, en los MAMA 2013. Luego se unieron al grupo de K-Pop, Crime Pop, para su interpretación de Bar Bar Bar. En 2013, FX, se asoció con la actriz estadounidense para filmar un video de comedia. En el video, Anna Kendrick es enviada a Corea para aprender a ser una idol. Allí, las chicas le dan un curso intensivo que no va tan bien. El grupo de la primera generación chingua se convirtió en el primer grupo, en lanzar un libro de fotos semidesnudos en 2001. El grupo vendió rápidamente las 15,000 copias y la industria no ha visto nada igual desde entonces. ¡Suscríbete al canal!